Andrea, muy bienvenida a la radio del canal de Leco, te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Cecilia y Andrea y a la teleaudiencia. Gracias por atendernos. Bueno, estamos atentos a que se va a realizar la apertura de inscripciones para que adultos puedan terminar el secundario, esto es en el nucleamiento número 4. Contanos un poquito, bueno, ¿cuándo inicia esto? Bien, tenemos que hacer una corrección. Sí. Es inscripción en el nivel primario de adultos. Ah, bien, primario de adultos, gracias por la corrección entonces. El nucleamiento número 4 de educación primaria de adultos. Bien, bien. Porque la escolaridad primaria también, bueno, tiene un importante lugar, si bien prácticamente, bueno, consideramos que la mayoría de la población ha accedido a los diferentes niveles educativos, aún resta alguna población que no ha podido concluir los estudios primarios. Entonces, la oferta educativa en este caso, en mi caso particular, tiene que ver con terminar la escuela primaria. Primaria, sí. Valgo tan necesario en la educación. Andrea, primero arranquemos, ¿dónde está ubicada, dónde se dan las clases, si es que son presenciales, dónde está ubicado el lugar para que, digamos, el nucleamiento número 4? Bien. En Tandil existen tres nucleamientos de lo que es educación primaria de adultos. Particularmente a que pertenezco tiene su sede en el barrio General Belgrano, por la zona de los monólogos. Ajá. Puntualmente la dirección es Sede Rier, 2-2-2. Es donde se ubica la escuela primaria número 42. Ahí tenemos la sede oficial del nucleamiento. Bien. Pero, a su vez, la característica de educación de adultos es tratar de llegar al alumnado, de llegar a nivel territorial, digamos, abarcar distintos barrios. Así que también tenemos centros de adultos en la escuela, en el barrio Junitas, en Movediza, espacios educativos mismo ahí en las zonas de Vizalaz, al barrio General Belgrano, en Chano Leones. Así que, bueno, cubrimos una amplia zona territorial porque la idea es brindar espacios educativos y que las personas, bueno, puedan tener dentro de su barrio, dentro de la mayor accesibilidad posible. Seguro. Andra, ¿cuáles son las áreas y los contenidos específicos que, bueno, que se dan? Y si se dan también de la misma manera que uno piensa se dan en una primaria con los chicos chicos. En general, lo que es educación primaria de adultos, que cabe aclarar que a partir de los 14 años de edad, los chicos que no han podido concluir por diferentes razones, estudios primarios, que en la actualidad es hasta sexto año, de ahí en adelante, desde los 14, en adelante y sin límites de edad, las personas pueden acceder a terminar sus estudios primarios. Nosotros pertenecemos al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, o sea, la Dirección General de Escuelas, que es un servicio gratuito y que obtiene un certificado oficial. Y los contenidos tienen que ver con, de acuerdo también a, o sea, si bien hay un currículo en específico, son los contenidos que dispone el Ministerio o la Dirección General de Escuelas. Bien. La idea es posibilitar a cada persona, a cada alumno que se inscribe, partir desde sus conocimientos, de su bagaje cultural o pedagógico que ya haya adquirido, y a partir de ahí es avanzar hacia la posibilidad de que tenga su certificado de primaria y, bueno, posteriormente, si el interés de la persona es continuar con estudios secundarios, ese título le habilita para seguir estudios secundarios. Andrea, seguramente... ...como más profesional. Claro. Claro, que habrá gente escuchándonos y dirá, bueno, hay seis años de primaria, la verdad que no estoy dispuesta a empezar. Se compila. Contanos, claro, contanos en cuánto tiempo se puede hacer la primaria para adultos. El tiempo lo dispone cada persona. El tiempo lo dispone cada persona en el sentido de que, como te contaba, puede haber gente que quedó, no sé, o vivía en el campo y quedó en un tercer grado, en un cuarto grado. Bueno, muchas veces las personas van adquiriendo ciertas también herramientas que logran desenvolverse con ciertos contenidos en el lenguaje o en el manejo de las matemáticas, pero que, bueno, por ahí necesitan reforzar sus adquisiciones previas y a veces con un año es suficiente. Algunas personas pudieron acceder muy poquito a la lectoescritura y tal vez necesitan un año y medio o dos años. Claro. El tiempo lo pone la persona, las posibilidades de dedicación. Por favor. La escuela en tiempos normales, digamos, es de lunes a viernes, ¿sí? Pero hay horarios flexibles, hay mucha flexibilidad horaria, se toma en cuenta las condiciones de esa persona, si trabaja, si no trabaja, si tiene familiares a cargo, mamás con niños. Entonces hay mucha flexibilidad horaria y, bueno, se brindan posibilidades de, en este momento también de contenido a través de... Y, Andrea, la gente que se acerca, ¿le da vergüenza, siente que por ahí, bueno, no está en condiciones de aprender, de estudiar, que le da vergüenza no saber leer? Sí. Eso sucede muchas veces, ¿sí? Porque las personas a veces tienden a compararse, entonces, bueno, cómo alguien lee más de corrido o interpreta más las consignas y a eso cuesta. Pero, bueno, lo que es la modalidad de adultos, las docentes que están muy acostumbrados, a través de su experiencia, a trabajar estas cuestiones. Hay veces que, sí, la vergüenza está presente, pero también hay ganas, entonces, de querer saber un poco más. Claro. O necesidad también de acercarse al mundo tecnológico. Claro. Entonces la escuela brinda esta posibilidad de mantenerse más actualizado. Seguro. Muy bien. Seguro. Andrea, vamos a recordar que estamos dialogando con Andrea Aspetía, es orientadora social. ¿Cuántos de estos alumnos que, bueno, vuelven a esto de escolarizarse con todo lo que implica, bueno, finalmente deciden continuar el camino a la escuela secundaria? Perdón, ¿cómo me dijiste? Te preguntaba que cuántos, en líneas generales, de los que ustedes tienen allí, bueno, ingresados con escuela primaria, una vez que se reciben, ¿cuántos siguen el camino a la escuela secundaria? Ah, bien, ¿cuántos siguen? Bien. Y tal vez el porcentaje nos gustaría que sea mayor, pero bueno, cada vez más la gente se anima a seguir un secundario. Eso es real, porque también se observa que para la incorporación al mundo laboral, al mercado laboral, bueno, la exigencia es un poco mayor, ya no alcanza con el certificado de primario, es necesario tener un secundario, o como bien les comento, la adquisición de algún tipo de oficio. Claro. Que sí o sí, claro, se necesita mínimo saber leer, escribir y todo lo que se aprende. Andrea, ¿dónde se pueden inscribir? En este momento, en este preciso momento, porque cambia, va cambiando, digamos, las disposiciones o normativas en cuanto a la presencialidad, bueno, ustedes ya lo vienen viendo con otros servicios. Llegó otro cambio más, Andrea, no nos digas eso. Cambios en cuanto a poder tener la presencialidad completa, ¿sí? Pero en este momento estamos, la inscripción se está haciendo vía telefónica, si quieren puedo mencionar los teléfonos a los cuales podrían contactar. A ver. Personas interesadas, 154-59-89-30. Bien. Y otro teléfono, 154-24-84-70. Perfecto. Contactándose vía telefónica, también puede ser la persona interesada o alguien que... Claro, que llame. ...están diciendo que escuchó, que conoce a otra persona, o sea, también pueden llamar por hacer de intermediario. Y bueno, los docentes se contactan con los alumnos, con las personas interesadas y se los orienta según por la zona donde viven, también se los orienta donde se pueden, si se concurriera a nivel presencial, donde pueden acceder. También, por ejemplo, las personas, los alumnos de la educación de adultos cuentan con el programa PASE, con el programa de accesibilidad socioeducativa. Bien, para el transporte público estamos hablando. Para el transporte público, entonces tampoco es oneroso, digamos, ir a la escuela. Claro. Y es una buena oportunidad para arrancar y no importa la edad. Andrea, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del canal del ECO y a disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias, buena jornada. Andrea Aspeitía, orientadora social, contándonos acerca de esta inscripción para adultos que quieran terminar la escuela primaria. Así que es fundamental, 15459-8930, repito, 15459-8930, damos un número de teléfono para que sea más fácil retener, por si alguien, bueno, se quiere inscribir. Ella bien contaba, bueno, mucha gente que tuvo que dejar sus estudios de primaria por, sobre todo, distancia, ¿no? Del hogar a la escuela. Sí, otra vez es por trabajo. Sí, seguro. Y, bueno, hoy los quieren retomar, lo pueden hacer tranquilamente.